Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una madre fue brutal asesinada en su propia casa y nadie pudo imaginar que la policía iba a arrestar a su hija como la presunta responsable. Salvador Durán habló en California con el hermano de la víctima y tiene macabros detalles de un horrendo crimen a puñalada limpia. Gracias Salvador, y la sangrienta emboscada de unos sicarios le arrancó la vida. La perturbadora llamada al servicio de emergencias del adolescente que asesinó a su madre en la Florida. La policía investiga las redes sociales del menor para aclarar el motivo de este crimen atroz. El adolescente se mantiene bajo custodia en un centro para menores y las autoridades aseguran que es un estudiante destacado, sin antecedentes, de problemas mentales. Su primera aparición en una corte está prevista para inicios del mes de noviembre y el motivo de este horrendo acto sigue siendo un misterio. Vamos a cambiar de información. Cuatro rehenes respiran en libertad, pero más de 200 continúan cautivos en las garras de jamás. Vamos a pasar en vivo con Ricardo Arrambari, el testimonio de las prisioneras recién liberadas que sufrieron en carne propia la violencia de ese conflicto sangriento. Se calderon los ánimos en una manifestación a favor de Brasil cuando un estudiante abrió fuego contra sus compañeros. Así es, y una cámara de vigilancia captó esta fatal balacera y el video se ha vuelto viral. Borja tiene todos los detalles en su secreto a Voces de Hoy. Cuéntanos, Borja, buenas tardes. Que la próxima vez nos avise por aquí y si nos pilla cerca, pues allí estaremos a recoger lo que caiga, ¿no? ¡Qué increíble! Hay que también estrategia de mercadeo para él, ¿no? O sea, contabilizar también cuántos seguidores, cuántas personas van a compartir este video. Imagino que eso también le sale beneficioso para él. Oye, pero bastante cara, ¿no? La campaña publicitaria, porque encima suman el millón de dólares que ya tiró y la renta del helicóptero, del piloto, etcétera, ¿no? Y aquel que diga que el dinero no cae del cielo, pues que vea este video. Exacto. Yo ahora digo una cosa, no hemos entrevistado a ninguno de los testigos ni a las personas que estaban ahí. Para confirmar si los billetes eran de verdad, ¿no? A ver si luego van con el billete a la tienda y le dicen esto es más falso que un billete de 5 o de 3 dólares, ¿no? Imagínate, ni el tiempo que perdieron tratando de recuperar todo ese dinero. Bueno. Increíble. Hoy las imágenes se vuelven virales y mira, ha llegado aquí hasta los Estados Unidos, la otra punta del planeta, a primer impacto. Y hay otras maneras de ayudar, ¿no? Definitivamente. Y mucho más efectivas, realmente. Lo de dar dinero está como muy de moda últimamente, ¿no? Estamos viendo también... Si te enteras dónde, nos avistes. Lo ha dicho, ¿no? Yo sé, yo sé. Mandaré el aviso en el chat de grupo. Muchas gracias, querido Borja. Gracias, Borja. Tenemos que hacer 10 pesos aquí en Primer Impacto en Vivo. A ver, la grasa que se acumula debajo del mentón forma esa odiosa papada que afecta la armonía facial. Y es muy difícil de eliminar. Pero hay buenas noticias para quienes quieren deshacerse de ella sin tener que recurrir al bisturí. Desde San Diego, Claudia Rodríguez nos amplía. Impresionante los resultados, aparentemente, ¿no? Siempre consulten con su médico y también recomiendan probar un área más pequeña antes para ver cómo reacciona el cuerpo y después intentarlo en un área mucho más grande. Impresionante. Ya estaba checando vuelos a Tijuana. Vamos en grupo. Es que es tan difícil de eliminar, ¿verdad? No, muy difícil. Bueno, seguimos con mucho más porque en solo minutos estoy con Tony de Andradez, quien está tarde, pues está muy bien acompañado, ¿no es así, Tony? ¿Para qué se va a poner? Es un icono de la moda también. Bueno, pero mucha atención porque queda en libertad el cantante Six Nine. Una jueza en República Dominicana dictaminó que no tendrá que pasar un día más tras las rejas por las acusaciones que enfrenta por la supuesta agresión y amenaza a tres productores musicales de ese país. Nuestra colega Indira Navarro se encuentra en vivo frente al tribunal en La Vega con todos los detalles. Esa es la República Dominicana. Muchas gracias, Indira, por ese resumen. Ahora que ese concierto tendrá que ser en República Dominicana porque el cantante no va a poder salir durante seis meses como ya lo veíamos. Gracias, Indira. Tenemos más. Tenemos mucho más. Bueno, y el cantante español David Bisbal sigue festejando en grande sus dos décadas en la música. Este año recibió importantes reconocimientos y produjo también un documental sobre su carrera y ahora estrena un tema y un video musical que cuenta con una modelo muy especial. Tony de Andradez se encuentra junto a él para contarnos de quién se trata. Adelante, Tony. Qué bien, confirmadísimo, David Bisbal. Un gran amigo de la casa. Felicidades a David por esas dos décadas de exitosa carrera. Muchos años más y gracias por confiar en Primer Impacto, como siempre. Claro que sí, gracias por tu confianza. También tenemos más para ustedes que unas llamas arrasadoras causan serios estragos en el medio ambiente. Se une nuestra Jackie Guerrero con las impactantes imágenes y los detalles. Adelante, Jackie. Así es, chicas. Muy buenas tardes. Es una densa capa de humo que cubre una región azotada por varios fuegos de maleza. Regreso con las condiciones del tiempo. Enfóquense con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya regresamos. Con la ley está la popular compañía Panera Breath. Tras la muerte de un tiempo al tiempo y regresa en vivo Jackie Guerrido. Con los caprichos de la madre naturaleza y también una alerta. Un nuevo sistema adelante Jackie, cuéntanos. Así es, Pamela. Muy buenas tardes. Hoy sí tenemos gran preocupación de este lado del mapa. A pesar de las altas temperaturas que se sienten en el centro noreste del país. Dice, ocurre todo lo contrario en el noroeste. Pleno invierno. Mientras tanto, este es el panorama en cuestión de fuertes lluvias. Desde Texas, ustedes en Oklahoma hasta Missouri. En Wisconsin. Por aquí tenemos la primera tormenta invernal de esta temporada. Así que desde el estado de Washington, ustedes en Portland hasta Montana. Por aquí no se descarta la posibilidad, señores, de hasta dos pies de nieve. Especialmente sobre las montañas. Así que los avisos por esta tormenta invernal, pues ya se emitieron. Como podemos observar, esto obviamente, pues va a ser tremendo caos. Bajan las temperaturas. Y bueno, como si estuviéramos en pleno invierno y estamos en pleno otoño. Fuera de eso, la actividad de precipitaciones que se extienden también a los estados. Ayacente a los grandes lagos. Me quiero detener un momentito en esta gráfica. El huracán Otis. Para que usted observe la magnitud, señores, de este monstruo de la madre naturaleza. Con vientos de 125 millas por hora. Está a unas 115 millas del sur sureste de Acapulco, México. Este sistema se espera que ya las bandas de lluvias se sientan a partir de esta noche. Impactando ya mañana miércoles temprano durante todo el día. Como podemos observar en la costa suroeste de México. Ustedes en Acapulco. Así que si usted tiene familiares en estas áreas, denle una llamadita. Porque ya es tiempo de estar en un lugar seguro para proteger sus vidas y obviamente sus propiedades. Estamos hablando de que posiblemente impacte, según nuestra trayectoria, como un huracán categoría 4. Este es un monstruo de la madre naturaleza, señores. Devastador. Con vientos de 140 millas por hora. Así que esta va a ser su trayectoria. Impactando desde Acapulco. Ustedes en el estado de Guerrero hasta Michoacán. Obviamente estamos esperando más de 12 pulgadas de lluvia. Y esto ustedes saben, los que tienen familiares en estos sectores, que va a provocar deslizamiento de lodo. Fuera de eso, pasemos aquí justo hacia Centroamérica. Pues ya, como quien dice los remanentes, de la depresión tropical número 21. Pero sí generando actividad de precipitaciones para nuestros hermanos, tanto en Nicaragua y en Honduras. Y fuera de eso, pues en el Atlántico tenemos al huracán Tami perdiendo intensidad. Una vez se acerque a nosotros, ya ha perdido sus características tropicales. Y lo que sí sigue, la fuerte actividad de precipitaciones para ustedes. Y en Noreste, este fin de semana con temperaturas veraniegas. Así que, señores, muchas cosas pasando. Y como siempre les digo, alma el tiempo buena cara. Gracias por la confianza y continuamos con más de Primer Impacto. Con los deportes de impacto, aquí está ya nuestra estrella Alejandro Berry, con lo mejor de la jornada. Felicidades por esa exclusiva de impacto que te anotaste con Gerard Piqué. Ah, gracias Michelle, sí, mucho gusto. No, eso que también no puede suceder en ese punto del NFL. De americano. Increíble. Y sobre todo, ¿sabes qué? Felicidades a tal cual. La atacaron para que tuviera un bebé. Pero felicidades a todos los involucrados. Gracias Michelle. Increíble. Muchas gracias, mi querida. A ustedes, saludos. Pamela. Una lamentable tragedia ocurrió en el patio de una guardería en México. Paulina Gómez viajó al lugar para investigar por qué una niña perdió la vida dejando destrozada a una familia que ahora clama justicia. Bueno, Angelito, María y su familia han quedado devastadas por la pérdida de la pequeña Zoe y no tienen recursos para costear ayuda psicológica necesaria para poder afrontar. Si los quiere ayudar, pues... Exacto. Bueno, así nos despedimos, los esperamos más mañana con mucho más de Primer Impacto. Gracias por tu confianza.